Bien, vamos a platicar de la educación, que es un tema que en lo personal me fascina. Y si te pones a pensar, pues la educación abarca un montón de cosas, no nada más es el sistema académico. Lleva tantos aprendizajes, tantas experiencias, tanto conocimiento que te puedes ir hasta dominar algún tipo de rama académica o tener aprendizajes morales o éticos, ¿no? Entonces, piénsalo así, miren, en un principio la educación se transmitía entre los clanes para sobrevivir. No toques esa planta, cuidado con este animal, cúbrete del frío de este modo, prende el fogón con esta técnica. Pero la evolución del pensamiento, pues no tarda en darse. Y tenemos pensamientos que aún permean, como el de Sócrates y Platón, como el de Jesús, de Newton, de Darwin, de médicos, matemáticos, arquitectos, astrólogos, técnicos, ingenieros. Y enos aquí, parados en el siglo XXI, sabiendo lo importante que es el conocimiento, no en vano existen las enciclopedias y San Google, ¿verdad? Sin embargo, el sistema educativo sigue siendo un método de supervivencia y ya no debería de serlo. En Estados Unidos, no me dejes mentir, por favor, los planes para pagar una universidad te pueden dejar endeudado toda la vida y no te garantizan que tengas trabajo toda la vida. Simplemente te endeudas. ¿Quién gana ahí? Ahora, con eso en mano decir, pues la escuela no es suficiente. Uno tiene que aprender ciertas actitudes, volverse experto en algunas destrezas, ¿no? En México, la propuesta educativa es todavía peor, peor con I, Leticia es lamentable, los mensajes enviados como los de Yasmín son lamentables y la educación del siglo XXI ya no puede ser solamente aspiracional, es decir, estudias y entonces tienes oportunidad de un mejor trabajo, no. O la educación tiene que dar pie a otra cosa que no tenemos en el sistema educativo, que es el pensamiento crítico en los alumnos. Insisto, el pensamiento el día de mañana va a ser lo que nos dé de comer. Hoy tenemos la inteligencia artificial y el día de mañana los abogados van a ser máquinas. Entonces, ¿nosotros de qué vamos a vivir? De pensar. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a hacerlo. Y si vivimos anestesiados, absorbiendo información bastante subjetiva, ya sabes en TikTok que te dicen cómo hacer un moño en dos segundos, eso es lo que estamos absorbiendo información. Y entonces, bueno, quiero decirles una cosa sobre la misma línea y sobre el mismo tema, pero les voy a cambiar un poquito la página. ¿Qué pasaría si en las mesas mexicanas le abriéramos la conversación a las pláticas inteligentes en la casa? El hogar no solamente debe ser ese lugar en donde te sientes cómodo, llamado, sino también debe ser ese lugar en donde te atreves a pensar diferente. Nosotros tuvimos la fortuna de que así fuera. Digo, tenemos una… es que literal, les voy a contar la historia, pero nosotros crecimos en una familia de mucha gente muy inteligente. Y mi abuelo era una enciclopedia en patas, ¿no? Y la anécdota es esta. O sea, un día, después de comer, nos sentamos a jugar Los Primos Maratón y nada más oíamos allá a lo lejos a Tatis, ¿no? Eso no fue en 1940, eso fue en 1937. Corregí el juego. Sí, ¿te acuerdas? ¿No? Ese acontecimiento no pasó en las Bahamas. Bueno, teníamos nosotros un maratón que ya no sé dónde quedó. Sí, pues justamente… A puño y letra por el abuelo. A puño y letra por el abuelo porque justo en ese maratón dijimos, pásenle una pluma. Y empezó a corregir el maratón. Y nos pasaba que… no me dejes mentir, nos sentábamos en mesas muy interesantes, nos tocó sentarnos con poetas, nos tocó sentarnos con pensadores, con filósofos, con matemáticos, con políticos, con gente realmente muy interesante. Y estás de acuerdo que para sentarte en una mesa tenías que por lo menos haberte aventado un libro for dummies de lo que fuera, para poder platicar algo. No podías llegar en ceros. No podías llegar en ceros. Si tú querías intervenir en la conversación, tenías que saber el ABC de tu cultura general o no podías participar. Y cuando te volteaban a ver para preguntar tu opinión, más te valía que fuera certera y al grano. Porque si no, ya, te sacaban de la jugada y no te bajaban del carrito alegórico. Entonces, sí, el hecho de sentarte en una mesa y tener esta oportunidad de platicar, y es a lo que voy con la educación, siempre tiene que tener una base, que es la curiosidad. ¿Cómo se adquiere la curiosidad? También a través de la educación. Cuando tus familiares te empiezan a sembrar dudas sobre ciertos temas en los que tú te empiezas a poner a investigar. Y es así como empiezas a ejercer una opinión. Ahora, si no se enseña, si la familia no te enseña a pensar grande, vas a pensar chiquito. Pregúntale a AMLO. Sueñas en chiquito, vives en el conformismo, y te cuesta trabajo hasta ponerte metas fregonas, porque entonces la meta es solamente aprender, salir de la universidad y ya acabaste. Adiós. Yo veo, por ejemplo, estas construcciones en los Estados Unidos, donde todas las carreteras puede aterrizar el Air Force One, donde ves edificios magnánimos, en donde dices, caray, sí hay una forma de pensamiento que es exquisita. Así tiene que ser el pensamiento del hombre. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad. Lo único que tenemos que hacer nosotros, como adultos, ya mayores podríamos decir, es abrir la conversación en cualquier mesa, sobre todo con nuestros hijos, Ferris. Así es, mi querida Dore. Vaya que mucha de la inteligencia y del conocimiento, ahí está. Nuestro cerebro tiene una enorme capacidad. Y de repente, no sé si te pasa, que hay cosas que sabes que no sabías. Sí. Salga la redundancia. Pero bueno. Sí, me pasa. Qué interesante, Dore. Y desde aquí, pues, escucharemos este programa con mucha atención. A nombre del ingeniero Pedro Ferris de Conn. Soy tu amiga Dore Ferris y hoy quiero decirte cosas que son bien importantes. La primera es que tu opinión cuenta y cuenta mucho. Y es por eso que queremos invitarte a que participes en todas nuestras plataformas digitales con tu opinión. También quiero decirte que somos un medio independiente. Y es por eso que el hecho de que tú compartas nuestro contenido ayuda a que lleguemos a muchas más personas. Quiero invitarte a seguirnos en todas las plataformas de Central FM. En Facebook, en Twitter, en Deezer, en Apple Play. Básicamente estamos en todas partes. Estamos cerca de ti. Yo soy Dore Ferris. Gracias por escuchar. Central FM Equilibrio. Marcando el cambio que México necesita.